Buenas tardes, mi nombre es Moisés Jesús Tuyupyama, represento a la Escuela David Alfaro Siqueiros, turno vespertino del Puerto Morelos. Mi nombre es Moisés Jesús. El tema de mi cuento es sobre la corrupción. El motivo de este tema es porque en las redes sociales y en los centros de comunicación se aborda mucho sobre sexenios corruptos. El título es, ya no abusen de mi pueblo. Era así una vez, en un hermoso pueblo mágico, ubicado en algún rincón de mi lindo México, en donde la gente sencilla vivía muy feliz, con mucha dignidad, gozando de libertad, de confianza y sobre todo, donde imperaba la humildad de toda su gente. A las madres de familia no les preocupaba nada, porque sus hijos podían ir y venir con tranquilidad de su casa a la escuelita. Había mucha seguridad, protección y confianza en nuestras autoridades. En donde el gobierno se entregaba a su pueblo, no existía abuso de poder. Gobernaban con dignidad y amor a su patria. Y así me platicaba mi abuelo por las tardes, sentados bajo la sombra de un frondoso árbol de enframboyan. Me contaba a mi papá. Hijo, en aquellos tiempos, los aspirantes al poder ejecutivo llegaban a todos rincones de México. Se les recibía con vivas, cohetes, los músicos echaban dianas, sonaban aplausos fuertes. El personaje importante, siempre acompañado de comitivas, se dirigía hacia la gente. Ciudadanos y gente mía, vengo en nombre de mi partido y de la misma revolución a darles mi ayuda. Si me hacen presidente, les pondré escuelas, un hospital y una carretera con rumbo a la capital. Y así el candidato seguía con su discurso con voz fuerte. Prometía y prometía y la gente nunca perdió la esperanza. Su discurso terminó. Al despedirlo, una gran fiesta le hicieron. Murió el sol. La vida de aquel desdichado pueblo, su curso normal seguía. Con mucha tristeza, recordé a mi papá en su vieja casita, recostado en su homaca y me decía, hijo mío, ya no confíes en la gente que promete y no cumple. Los tiempos cambiaron, vinieron nuevos gobiernos, otros partidos políticos con distintos ideales pero la misma perspectiva. Todos queriendo llegar al poder. Hoy les comento, a estas nuevas generaciones me tocó vivir una parte de la historia de México que con mucha tristeza pude ver que durante sexenios de gobierno imperó mucho la corrupción. Sobornos que le llegaban a los altos funcionarios públicos con tal de llenar más sus bolsillos. También abusaban de su poder para ayudar a los compadresgos y familiares más cercanos. A esos ex funcionarios que les hicieron mucho daño a nuestro pueblo, a México solo se les puede llamar traidores a la patria. Nunca se me va a olvidar el haber escuchado en los medios de comunicación que durante un gobierno se violentó mucho la integridad física de niños vulnerables. En la lógica del pueblo mexicano no cabe prácticas tan perversas como dar agua destilada a los niños enfermos de cáncer. ¿Cuál fue la intención? Quedarse con ese recurso quedará sellado desgraciadamente para los corazones y en la historia del pueblo mexicano. De igual manera, algo que dejó marcado a todo México fue el poder judicial. Pactó acuerdos, aceptó sobornos con monstruos que solo les hacen daño al país con el propósito de adquirir más poder. Hoy en día les cuento que a esta nueva generación que México alcanzó un alto índice en corrupción en la que no dejaba de empeorar durante el mandato 2012 al 2018, quien llegó a justificar que la corrupción ya formaba parte de la historia de México. Esta es la expresión de alguien profundamente ignorante. No queremos que los niños crean que este es el destino de México. Queremos ir más allá de estar mal a estar bien. Sabias palabras de mi padre. Me decía bajo ese majestuoso árbol. Hijo, todos los niños tienen que saber que la política es servicio y que cuando uno se sirve del presupuesto y del poder se llama corrupción, la cual debe ser combatida a través de un buen diseño de las instituciones y de una mejor educación ciudadana. Por fin salió el sol. Llegó un nuevo día. Las esperanzas de ese villano pueblo, su curso normal seguía. A base de luchas constantes, la historia de mi querido México va levantándose, recuperando su dignidad. Sin embargo, hay grupos opositores que reniegan a perder su zona de privilegios. Pero llegará un día que los más pobres serán lo primero, porque nunca más nos dejaremos. Seguiremos con lo nuestro, trabajando, luchando por nuestra cultura, por las antiguas generaciones y para que México salga siempre adelante. Gracias.